Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen, son palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos de olvido Ni se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un fuego Son sueños que son mi amor Son sueños que son mi amor Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo que nadie Si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese gran bien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante ¡Gracias! Con sueños que son amor Con sueños que son amor Y yo necesito saber Gracias, gracias